Se trabaja en estudios para el aprovechamiento del agua. Estaremos desarrollando un proyecto productivo de siembra de maíz de alto rendimiento en áreas de riego. Se apoya en un programa para facilitar pasaportes y vidas a personas de doble nacionalidad. Se credencializaron personas con discapacidad. Se pondrán en marcha tres microplantas de tratamiento residual en la colonia del Maestro. En fecha próxima se inaugura la planta de procesamiento de plásticos y de fertilizantes orgánicos. Ahorrando con estos implementos un monto aproximado de 250 mil pesos anuales. Se ha regularizado el servicio de recolección de basura. Se dio seguimiento a las obras inconclusas de la administración pasada. De las 32 obras que no estaban terminadas, se han concluido 30. Se implementaron acciones para mascotas y animales de la calle. Se implementó de manera gratuita las pruebas de VIH, mastografía y Papa Nicolau. Esta municipal está haciendo la entrega simbólica de esta patrulla que se pone al servicio de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!